La Universitat Politècnica de València es una de las 100 mejores universidades jóvenes del mundo según el QS Top 50 Under 50, clasificación que reconoce a las instituciones de enseñanza superior con menos de 50 años de existencia más prestigiosas a nivel internacional. En concreto, la UPV aparece situada en el rango 51-60 de la lista. Yo lo valoro positivamente porque con los recursos, con los importantes caídas de recursos que ha tenido el sistema público universitario español y en particular el valenciano, pues figurar ahí donde solo aparecemos 6-7 universidades españolas y pues está muy bien. Además, la Politècnica de València es la única universidad valenciana que aparece en el ranking. A nivel nacional, la UPV ocupa el sexto lugar. Mi valoración es de felicitación a toda la comunidad universitaria de la Politécnica por este resultado. La Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, lidera el ranking QS de las menores de 50 años. Le siguen la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y el Instituto de Ciencia y Tecnología Avanzada de Corea del Sur. Elaborada por la consultora Quakerely Simons, esta clasificación utiliza los mismos criterios que el famoso QS World University Ranking, que evalúa a las universidades en función de la calidad de su docencia e investigación, la empleabilidad de sus graduados y su compromiso con la internacionalización.